Kelvin Dixon, nuevo jugador, nuevo integrante del equipo de los metros de Santiago. Kelvin, ¿cómo te han dado la bienvenida aquí a este equipo de los metros? ¿Cómo te has sentido en estos primeros días que forma parte de él? Me puedo decir que fue bien, estamos bien aquí. Es como una gran familia y todo va bien en el hotel, la comida, la práctica. Me siento bien aquí en Santiago. ¿Te ha pedido algo específico, el entrenador Carlos González? ¿Cómo te piensas utilizar algo especial de tu juego? ¿Qué dices de mí? ¿Qué te ha pedido? Ah, sí, sí. Él me dice que juegue mi juego, que no sea ansioso, juegue la defensa, cuando tienen tiro. Aquí es un equipo, el que tira es que está abierto. Él dice, tú juegas el juego, mueve la balona y si tú estás solo, tú tiras, pero lo que él quiere es que juegue defensa. Luego de tu paso por el baloncesto distrital con el equipo de los Prados, ahora vas a una liga un poco más mayor, de mayor descendencia, de mayor calidad. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a lo que puede ser la competencia que se va a enfrentar ya a nivel del país completo? En verdad, yo no me puedo preocupar con eso. Eso es, yo tengo que estar ready. Cuando me llame mi nombre, estar ready. Ahí va a estar competencia, tú sabes, eso es lo que dicen, que esta es una liga más grande, más grande que la distrito en la capital. Pero aquí, yo tengo que estar enfocado en lo que yo voy a hacer, cómo voy a jugar y para que me quede ready. Jugador joven como tú, tienes la oportunidad de estar al lado de jugadores como Joel Ramírez, como Víctor Liz, como Adis de León. ¿Cómo crees que te va a ayudar a ti estar junto con ellos en este equipo? Eso es un placer jugar con ellos porque yo jugué contra Joguero Rímeres en la capital y con Víctor Liz y Adril, eso va a ser un placer porque voy a aprender mucho de ellos y a ver cómo vamos, tú sabes, a juntarnos y jugar como contra un equipo. Gracias Kelvin. Sí, de nada. som Ray L gente . .